Gracias Gracias Señor Y estando en la campaña Viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos Jesús los sanó Y estando en la campaña Viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos Jesús los sanó Los ciegos veían los ojos andaban los mudos hablaban Jesús los sanó Jesús los sanó Los ojos andaban los ciegos veían los mudos hablaban Jesús los sanó Él Él volverá Él volverá volverá Hermanos Hermanos y hermanas Él volverá Él volverá Él volverá volverá Hermanos y hermanas Él volverá no se turbe tu corazón no se turbe tu corazón no se no se turbe tu corazón no se turbe tu corazón porque Cristo viene ya porque Cristo viene ya porque Cristo viene ya porque Cristo viene ya a su iglesia levantar a su iglesia levantar lo que la tierra le canta en el cielo se oye lo que la tierra se canta vamos todos a lavar a Jehová vamos todos a lavar a Jehová vamos todos a lavar a Jehová con banderas y danzas que felicidad vamos todos a lavar a Jehová 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 con banderas y danzas que felicidad el evangelio es poder de Dios 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 si si 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 es poder de Dios Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey La iglesia ya se va, la iglesia ya se va La iglesia ya se va, la iglesia ya se va La iglesia ya se va, la iglesia ya se va La iglesia ya se va, la iglesia ya se va Salvador No tengo aquí Nada en este mundo, solo mi Cristo, mi buen y Salvador La iglesia ya se va, 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 la iglesia ya se va Ese día muy alegre Cuando Cristo venga Y la Iglesia de Cristo Solo está esperando Ese día muy alegre Cuando Cristo venga Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor En aquella salvación Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Fuego de Dios Él está a tu lado Él está a mi lado Gózate, gózate, gózate Ahí está, ahí está, ahí está Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas de aquel que caminó Sobre las aguas de aquel que caminó Sobre las aguas está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está a tu lado, está a mi lado Está a tu lado, está a mi lado Está a tu lado, está a mi lado Así se alaba a Dios Así se alaba a Dios Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Se alaba con unción Se alaba con unción Siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermano Gózate mi hermana Gózate mi hermana Dale la libertad ¡Dalele libertad! 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 ¡Dalele libertad!